Hola amigos es jueves 13 de mayo y estoy acá editando pero ya el blog semanal no va a salir ya se los digo al menos no esta semana pero voy a intentar el domingo o el lunes de esta semana que viene ahora subirles un blog medio doble porque en realidad no editario de la semana pasada pero tampoco filmé nada esta semana porque estoy con muchas muchas cosas conseguí horas nuevas en la escuela lo cual me está atareando mucho más y no me pude organizar todavía para editar pero a la vez ya edite una parte entonces no quiero que todo eso que edite y cosas copadas que hice la semana pasada queden sin subirse entonces me parece que lo que voy a hacer va a ser eso una especie de blog desordenado no sé veremos qué sale por lo pronto vamos a ver qué hizo el lunes era semana pasada buen día buen día amigos es lunes arranca una semana que va a ser una semana tremenda con varios cambios primero ayer domingo a la noche ya era súper tarde anunciaron que se cancelaron las clases presenciales acá en bahía así que todo va a volver a la virtualidad como el año pasado que teníamos clases virtuales y bueno toda la cuestión lo cual a mí me parece positivo por unos días por unas semanas para que baje un poco la cantidad de contagios que hay que baje la circulación que se tranquilice todo y así poder volver tranquilos a la escuela y contentos y bueno me parece que está perfecto por unas semanas espero que no sea hasta fin de año como el año pasado porque me parece importantísimo el espacio de la escuela pero hasta que todo se tranquilice me parece que está bueno poder encontrarlos encontrarnos de manera virtual eso por un lado por el otro la semana pasada salió una nota en la nueva provincia de la nueva que es un diario local muy muy conocido una nota sobre mi canal y bueno ya lo conté en el blog pasado y bueno me están llevando a otros medios para para poder hacer algunas notas así que estoy estoy como en un momento que guau no lo creo no sorprendente de repente tener todo esto pero bueno tengo que empezar a anotar en la agenda todas esas cosas porque realmente de repente estoy teniendo obligaciones que antes no tenía y también les cuento que voy a empezar a hacer una columna semanal en fm paligüe hablando un poco de lo que habló que en el canal no de cocina de series y de las dos cosas que me gustan por ahí alguna otra cosita también así que todos los martes a las 4 de la tarde por fm paligüe voy a estar haciendo este programa y bueno ahora me voy a poner a hacer la agenda recién termine de dar unas clases virtuales ya son casi las 12 y bueno es momento de ponerme a hacer la agenda para acomodar bien todo lo que tengo que hacer esta semana y después así de arrancar finalmente la semana tengo muchas cosas que hacer hoy yo siempre tengo muchas cosas que hacer no así que vamos a arrancar para esta semana elegí hacer unos dibujitos de microfonitos radios teles y esas cosas que es lo que me está convocando sorprendentemente y también le hice algunas rollos de películas cintas de película para referirse a mi canal saben que yo no soy muy buena dibujando pero le pongo empeño porque me gusta que la gente esté bien linda para que me den ganas de completarla porque si no a veces me olvido un poco si no le pongo empeño así la verdad es que me olvido de completar la agenda yo sé que a muchos de ustedes les pasa lo mismo porque me lo dicen por ahí en los vivos y eso pero la idea es que la agenda sea una herramienta que te sirva si no te sirve bueno encontrarás otra cosa o puedes hacer incluso la del celu que a mí es así que no me puedo acostumbrar no me sirve para nada si me pongo alarmas a veces pero la agenda de google no me puedo acostumbrar yo tengo mi agenda de papel y aparte me gusta mucho después agarrar esas agendas viejas y mirarlas a veces en otras cosas que pasaron en el día solamente para porque sé que más adelante voy a mirar y me va a gustar recordar ese momento así que ahí anoté todas las entrevistas que tenía en la semana que eran un montón por suerte y bueno así quedó a la tarde ni una reunión con los colegas y me puse a hacer un postre de leche y comer torta dulce de leche que les voy a dejar la receta acá arriba la verdad que yo soy así no puedo hacer una sola cosa tengo que hacer 20 mil cosas a la vez y este lunes no fue una excepción así que estuve haciendo el postre tomando mate comiendo torta y cuando terminé me puse a ordenar un poco de la pieza mirando una serie en este caso estaba terminando de ver summer time que es la serie que recomendé en el blog pasado está bastante buena así que estuve doblando toda la ropa para que quede todo bien prolijo y después jugué la ropa que estaba en el lavarropa hola amiguitos es lunes y estoy acá editando el vídeo del pan de ajo que lo voy a dejar acá arriba tienen que hacerlo es delicioso muy rico este pan pero se me hizo tarde para editarlo o sea es lunes hoy y recién ahora estoy terminando de editarlo no sé si va a salir hoy no sé si va a salir mañana no voy a expresar por eso es un día de computadora full full estuve todo el día acá sentada porque tenía muchos trabajos retrasados de cursos de trabajo que yo tenía que entregar en varios cursos bueno tenía muchas cosas que hacer que había estado dejando el fin de semana casi no toqué la compu aprovecha salir un poco con lunita aprovecha hacer otras cositas así que es momento de volver a concentrarse en el trabajo y seguiretando este vídeo para que lo puedan ver porque realmente es delicioso el martes 4 no hice mucho pero si fuimos a hacer las compras porque los martes saben que es día de descuento así que hacia allá fuimos esta es la góndola de mi perdición las papitas al que mal cuando volví a casa no puse a rellenar todos los envases que estaban vacíos a mí me gusta comprar así para rellenar y no está gastando tanto plástico pero me quedé sin batería así que no pude filmar nada más hola amigos estamos a jueves y yo estoy terminando de editar el blog semanal que tiene que salir hoy que bueno como ya saben no salió ayer no salió antes de ayer lo que nos pasa siempre esta semana como ya saben se está viniendo súper cargada de un montón de cosas entre ellas las repercusiones de la nota que me hicieron en la nueva provincia y bueno me están llamando para otros lugares por suerte así que está buenísimo lo que está pasando pero me está llevando mucho tiempo así que no he tenido tiempo de ir y además también las clases virtuales me están llevando mucho tiempo porque la dinámica es otra pero también ha vuelto el frío así que tampoco nos está dando muchas ganas de salir ni siquiera luna tiene ganas de salir sale hace lo que tiene que hacer y ya se quiere volver a casa porque los días están horribles hoy un poco de solcito sé que capaz después salga a dar una vuelta con lunita pero por ahora la cuestión es terminar el blog semanal y después sí ver qué hacemos como dije había refrescado muchísimo así que el viernes dije esto no va para más y me puse a sacar la ropa de invierno que estaba guardada en la baulera y guardarla de verano que ya me daba hasta frío verla ahí en los cajones así que fui sacando unas cosas metiendo otras ya había hecho la limpieza general así que no tenía mucho para regalar de verano y lo de invierno lo regalaré más adelante sé que tengo algunas cosas que no estoy usando y que probablemente me compre algunas cosas nuevas en este invierno como ven yo guardo todo así con esta técnica medio de maricondo acá me había equivocado tuve que volver para atrás arregle todo filmé algunas pasitas para tiktok metí todo en la bolsa y a la baulera después puse toda la ropa de invierno en sus respectivos estantes los suéteres los uso en las remeritas y así me quedaron los estantes y así me quedó el cajón de las remeras el sábado 15 la que pasé la lunita y aproveché porque tiene que ir a comprar unas cositas por el centro hola amigos el sábado se está terminando esta semana que fue una semana de locos estoy en el piso porque voy a armar un pequeño mueblecito que compré para vamos a ver cómo queda para poner los productos de limpieza y antes de poner normal esto les invito a ver qué hice el sábado pasado que fue un día bastante productivo buenos días buenos días es sábado hice un pancito en mi máquina de pan está por ahí ahora voy a hacer otro para subir a tiktok porque tengo que hacer el pan de ajo que es el que ganó la votación en el tiktok que subo para ver cuál hago la próxima el pan de ajo es de la máquina no tiene muy la ciencia es pan con ajo picado y nada más así que probablemente haga otro pan de ajo casero para que quede un poquito con más elaboración y que quede muy rico creo que me voy a tirar por hacer este y ahora tengo un montón de cosas que hacer en la mañana que me incluyen editar y después a la tarde voy a tener que editar un montón pero tengo que ir a una feria, tengo que hacer unas compras, tengo que lavar ropa bueno vamos a hacer una mañana de muchos quehaceres así que acompáñenme ya saben que a mí me encanta hacer pan en mi máquina de pan pero por supuesto que este tip es para cualquier pan que hagan en cualquier tipo de molde ¿y cuál es el tip? cortarlo en rodajas así y congelarlo en rodajitas entonces después sacas una rodajita de la tostada y te queda pan calentito espectacular al toque yo hice eso por supuesto y después me preparé mi desayuno, una tostada con dulce y por supuesto con un café y después de desayunar salimos con Lunita, teníamos que ir a comprar a una feria agroecológica que se hacía en el parque Boronat acá estamos llegando al parque este punto es muy artístico, tiene un montón de pintadas colaborativas de diferentes personas y a veces incluso se van renovando los dibujos, está bastante bueno, aunque a veces lo grafitean un poco y eso por aquí está tan bueno pero si no, allá atrás se ve otro mural muy lindo y esta era la feria donde algunos productores vendían sus productos agroecológicos acá estoy comprando y este es el parque por arriba visto desde las vías que se ve muy lindo también mientras yo filmaba, miren Lunita como me esperaba, cuidando el carro después volvimos a casa, tuvimos que pasar por la carnicería y por otros lugares cuando llegué a casa me puse a sacar todo de las bolsas tenía tomatitos cherry, tenía selga, tenía espinaca, remolacha, cebollita de verdeo, puerro, rabanito, rúcula, unas batatas, cebollas, zapallo, morrón bueno, un montón de cosas que compré tanto en la feria como en la verdulería y me puse a lavar algunas, acá estoy llenando, le pongo un poquito de lavandina que es apta para la comida y acá lavo la rúcula y la verdad es que no lavo todas las cosas porque hay algunas cosas que las guardo en lugares donde ya está sucio así que lo lavo directamente antes de comerlo como esto que lo guardo en estos cajones la rúcula, la espinaca y la selga sí, la lavo ahora, que estoy lavando también los tomatitos cherry que de paso no como uno u otro esto sí lo lavo todo en este momento pero por ejemplo la cebollita de verdeo y el puerro lo guardo en la parte de abajo de la heladera que no tiene contacto con nada y de cualquier manera antes de usarlo lo voy a lavar los rabanitos también los lavé pero eso no lo filmé y el morrón lo corté y lo congelé acá estoy lavando un poco la selga y la espinaca que la dejo ahí en remojo con un poco de lavandina apta para comida bastante tiempo para que se le vaya todo y después la voy a cocinar la rúcula me vino horrible y acá estoy separando que servía y que no había bastante que no servía y solamente me quedaba lavar los rabanitos y cocinar las remolachas ah y todo esto lo hice mirando el inocente que es una de las últimas reseñas que subí a mi instagram los invito a visitarlo y ahora sí el mueble que compré el sábado 15 que en realidad no tiene mucha ciencia es solamente un mueble común y corriente de colombrado de plástico con unas patitas que se encastran así acá no entendía muy bien si iba para arriba o para abajo no tenía instrucciones así que bueno tuve que hacerlo como me parecía y así las encastré encastré la parte de arriba y me di cuenta que estaba mal así que lo tuve que desarmar darlo vuelta y ahora sí ya estuvo lo voy a ubicar ahí donde están todos esos productos de limpieza en el piso compramos así por cantidad porque por ahí conseguimos ofertas y la verdad es que incluso las ofertas son más baratas que comprar suelto no nos gusta mucho comprar suelto tampoco porque no sabemos bien cuáles son los ingredientes de dónde sale así que preferimos comprar así envasado que podemos ver bien todas las rótulas y ahí fui acomodando todos los productos que habíamos estado comprando siempre que agarramos ofertas compramos bastante porque todo sube mucho en este momento así que tenemos bastantes productos de limpieza acumulados porque no se ponen feos y necesitábamos definitivamente un mueblecito para acomodarlos termino de acomodar todo en el estante y así quedó divino y el sábado de la tarde también nos fuimos a hacer un poquito de ejercicio el día estaba muy lindo así que nos fuimos a patinar al parque acá más tenés unas tomas patinando cada día estoy un poco más segura y también filmé había una feria de libros y discos a la que ni me acerqué porque bueno mucha gente amontonada pero igual estaba bastante interesante por ahí si alguien quiere algún libro usado tiene muchas cosas seguimos patinando un rato más y así terminó el sábado los domingos me gusta desayunar bien potente y el domingo 9 no fue la excepción me hice un desayuno americano con panceta huevo revuelto un pancito acá estoy haciendo la panceta que es súper grasosa yo dejo que se le escurra toda la grasa posible porque la verdad es que no me gusta mucho que esté grasosa me gusta que esté más bien crocante seco un poco la sartén y ahí nomás hago el huevo porque si bien la grasa es como un montón tiene un gustito muy rico así que ahí está mi panceta el huevo revuelto la tostadita y también puse una naranja y con qué lo acompaño todo esto por supuesto que con un cafecito buenas tardes amigos es domingo último día de la semana ya es de noche un verán por la ventana está oscuro me hice un matecito una meruna rellena con jamón y queso de las merunas que tengo en el freezer que ya se me están terminando pero todavía me quedan varias y me voy a poner a lavar la selga y la espinaca que ayer recuerdan que la dejamos en remojo le escurrí el agua y quedaron ahí igual porque ya no tenía ganas de hacer nada no le hacen nada porque el lavadero está frío así que una noche ahí no les voy a hacer nada ahora voy a lavar hojita por hojita las voy a cocinar y las voy a guardar en el freezer para tener lista la selga y la espinaca para cuando necesite tenía el freezer bastante vacío últimamente a mí siempre me gusta tener muchas verduras y cosas en el freezer para comer variado porque si no lo que me termina pasando es que como fideos todos los días porque no tengo ganas quizás de cocinar o no tengo tiempo o en la mañana en general termino medio tarde con las clases y con todas las cosas entonces tener cosas en el freezer te soluciona un montón la vida así que de a poco voy a volver a nutrir mi freezer con diferentes cosas y ahora bueno le toca el turno a la selga y la espinaca a convenirme miren que cosa más rica esa manera de la luna rellena y ahora sí acá me filé un poco para tiktok y me puse a trabajar también mirando el inocente la serie que recomendé hace un minuto atrás y ahora sí les cuento un poquito de qué se trata un hombre sale de la cárcel después de haberse acusado de matar a otro chico en una pelea en la cárcel logró recibirse comienza una nueva vida se casa su mujer está embarazada todo parece que va bien hasta que de repente todo empieza a salir mal y lo empiezan a acusar de un crimen que él no cometió y la serie empieza a tornarse medio extraña al principio por ahí no se entiende muy bien los personajes no encajan pero después va encajando todo del de tiempo porque se va poniendo muy muy buena y si bien el final por ahí no me gustó tanto la serie en sí está muy bien pensada y muy bien diagramada acá ya estoy terminando como ven yo cocino así medio al vapor las cosas y después la seco bien porque lo que voy a hacer es congelarlo lo seco con este secador de hojas que me encanta y después lo que hago es picarla un poquito nomás y meterlo en el freezer en una bolsa medio chatita para después cortar lo que necesito y con unas imágenes del atardecer del domingo 16 termina este vlog semanal súper desordenado muchas gracias por haber llegado hasta acá por suscribirse por activar la campanita y por dejar su comentario que me ayuda muchísimo a seguir creciendo gracias por ver este vlog que estuvo súper desordenado y espero que les haya gustado mucho igual y no se olviden de recomendar este canal a todas las personas a quienes crean que les pueda gustar y nos vemos la semana que viene y no se olviden de ver y no se olviden de ver que les pueda gustar y no se olviden de ver